Le encanta. Troncos Fútbol Club. Lo tenemos por aquí a Troncos Fútbol Club. 125 melonazos, eh. Que tiene el bueno de Perchita. Ya veremos qué hace Perchita con esto. Ve a Perchita raro. Lo veo un poco perdido, lo veo ansioso. Le estoy viendo pasándolo mal. ¿Qué hará Perchita con esos 125 millones de los troncos? ¡El árbol de la liga! Luego le preguntaremos. Luego me meteré en Discord a ver quién está por ahí. Continuamos. Ultimate Mostoles. 145 millones para la mostoleta. No se lo cree nadie que este dinero a día de hoy sea real, eh. No se lo cree nadie que este dinero a día de hoy sea real, eh. 145 millones para UM. Ya veremos lo que hace. Otro equipo con capacidad de hacer cosas. Tenemos el barrio. Este va cargado hasta las trancas. 213 millones y lo que le queda por facturar, eh. Y lo que le queda. 130, me dicen en el chat. Y me dicen que estos son 228. Me dicen que estos son 228. ¿Por qué? Ah, bueno, claro. Bueno, Ultimate Mostoles ha pagado 15 por lo de Arche Yubón, ¿no? Ultimate Mostoles son 130, correcto. Lo único que... Esto creo que se actualizará el lunes, creo. 213. Esto creo que se actualizará el lunes y el barrio tendría los 15 de Mario. O sea, tendría 228 millones más lo que seguirá vendiendo, que ya no sé ni lo que le queda. Pero estoy seguro que mi amigo Ross y Uriol Boada van a salir. Porque le deben estar llamando a la puerta. Toc, toc. ¿Quién es? Toc, toc. ¿Quién es? Toc, toc. ¿Quién es? Con eso ya serían los 300 millones del barrio, ¿no? 50 Ross, 263. Creo que Uriol Boada son 28. 200, eh... Eh... Dos... No. Boada son 25. Serían 288 millones en ventas, ¿eh? 288 millones en ventas, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad lo del barrio! ¡Qué barbaridad lo del barrio, tú! ¡Bo! ¡Bo! Lo que va a fichar esta gente. De momento...